¿Dónde andará mi amor, si yo lo teme aquí? ¿Qué pudo ser? ¿Dónde estará? ¿Quién no está junto a mí? Desde hace unas semanas no, deciendo a dónde voy No me haces compreír, ni a nadie a dónde estoy Por la ventana un sol, o me lo haría en tu lugar ¿Dónde andará mi amor, que no lo puedo atraer? Yo lo encontré en un desvío, sembré mi corazón Así de fácil fue, que ni me sorprendió Que si a cada mañana quiera mi hoy, de nadie más Yo cómo te cuidé de mi felicidad Hasta que un triste día saber, no lo encontré al volver ¿Dónde andará mi amor, que no lo he vuelto a ver? ¿Dónde andará mi amor, que no lo he vuelto a ver? ¿Dónde andará mi amor, que no lo he vuelto a ver?